Los que estuvieron en Rusia y que van a estar, ¿eh? Que van a estar en la lista del Lionel Scaloni. Te hago una pregunta. Para lo que se viene. Lo que quieras. A Franco Armani, que veo que es el primero. ¿No le quedó grande el arco de la selección? Por lo hecho, en el primer partido que jugó con Nigeria, no. Por lo hecho, ante Francia, fue parte del desconcierto de la selección argentina. Lo que pasa es que por un partido lo vamos a cuestionar. Bueno, un partido clave. Pero el semestre en River la merita para que esté. Es un buen suplente de Romero, me parece. Ah, mirá, lo querés a Romero como titular. Bueno, Romero posiblemente esté. Pero primero te muestro los que estuvieron en Rusia y van a ser convocados porque hay un tema reglamentario. Tiene que haber siete jugadores como mínimo que hayan estado en Rusia en esta primera lista de los partidos que van a jugar Argentina ante Guatemala primero y ante Colombia después en los Estados Unidos. Armani, Gabriel Mercado, Tagliafico, Marcos Acuña, sobrevivientes de la Copa del Mundo en Rusia. Todos estos van a ser convocados ahora. La lista que va a salir de acá al fin de semana. Se había hablado de la posibilidad que sea en el día de hoy. Yo creo que va a ser entre sábado y domingo. Giovanni Lo Celso, Maximiliano Mesa, que se agachó, se escondió atrás de... No sé si saben dónde está. Es que está rápido que... Está rápido desapareció. Desapareció. Pablo Dybala, Dybala titular, acá lo banco a Scaloni, Dybala titular seguramente. Cristian Pavón, el hombre de Boca. Por fin, un equipo como la gente. Sí, es cierto. Bueno, estos son los que estuvieron en algún momento, pero que a Rusia no fueron, obviamente. Mauro Icardi, titular también para Lionel Scaloni. Ramiro Funes Mori, la presencia de Germán Pesela. La presencia también de Fabricio Bustos. Todos jugadores que han estado en el ciclo de San Paoli, pero que en Rusia le han tocado verlo por televisión. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Teves va? No, Teves no va. ¿Para qué? ¿Para qué va a llevar el partido? Pero por favor, este es el futuro de la selección argentina. Juan, qué agrandado que sos. Este señor. ¿Y Paredes, no? Lautano Martínez. Lautano Martínez. Y Paredes, bueno, ya tuvo oportunidades en la selección, pero no ha rendido. De todas maneras va a estar. Y aquí está Ángel Correa, el ex hombre de San Lorenzo, que también tendrá la posibilidad de mostrarse. Estos son los nuevos, las nuevas caras. Bueno, Ruri no es tan nuevo, porque ya estuvo en alguna ocasión. Juan, el hijo del Cholo. Qué momento para los Simeone, ¿no? El Cholo tiene que ser técnico, Cholo, técnico, te queremos. Qué momento para la dinastía de Simeone. ¿Qué es eso, no, Giovanni? Vos estás haciendo goles allá en Italia, ¿no? Le está yendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. Le está yendo muy bien. Por presente, por actualidad, yo creo que está justificada la presencia de Gido Simeone, como uno de los delanteros. El Mudo Vázquez, el ex hombre de Belgrano de Córdoba, también de buen presente. Y el Rusito Ascacíbar, este es el sucesor de Mascherano. Anótenlo. El sucesor de Mascherano sea quien tenga el técnico de la selección argentina. Ese es un jugador, el mejor jugador de fútbol argentino. Ayer me dijeron que Mascherano podría ser el técnico de la selección, ¿eh? No, Matías Vargas es el mejor jugador. El Monito Vargas, sí, está muy bien en el fútbol argentino. Vélez también tiene el nivel de selección, el Monito Vargas. Va a estar Franco Chervi, el ex hombre de Rosario Central, actualmente Benfica de Portugal, posiblemente también esté. Alan Franco, el marcador central de Independiente. Anotalo el Chucky Ferreira en el Benfica también, anotalo el goleador de Banfield. Chucky Ferreira, bueno. Anotalo. ¿Por qué no? Lo anoto. Sí. Gonzalo Martínez, el Piti, ¿eh? ¿Qué tal? Que se quedó finalmente en River. Estos son los del fútbol argentino, algunos del fútbol argentino, otros no. Pero es una lista que está renovada, ¿eh? La renovación que tanto se pidió antes del Mundial, la vamos a tener después del Mundial. Un poquito tarde, ¿no? Es lo que pasa. Yo te veo.